Este primer año ha sido de grandes retos. Reconstruir el Estado de Derecho, renovar las instituciones de justicia, capacitar y entrenar al más alto nivel a guerrerenses comprometidos con su tierra, con su gente. Hace un año que asumimos la gran responsabilidad de gobernar Guerrero. Y desde ese momento, todas y cada una de nuestras acciones han tenido un solo objetivo. Recuperar Guerrero para ti, para tu familia. Todos los días damos lo mejor de nosotros. Nos esforzamos al máximo para estar en condiciones de superar cualquier obstáculo y adversidad. Porque somos más los que queremos un mejor lugar para vivir. Aún tenemos pendientes por resolver. Y en este gobierno, trabajamos sin descanso. Paso por paso, mejoramos Guerrero. Gobierno del Estado. Primer Informe. Héctor Astudillo Flores.